Música Hola Christopher y María, ¿cómo están? Muy bien ¿Van a ver unos regalitos que llegaron hoy? Sí Sí, muéstralo Estos se llaman spinner voladores Vamos a ver Hola amiguitos Hola amiguitos Hola Ya estamos en un nuevo video Traemos unos spinner voladores Uno para Christopher y uno para María Vamos a ver cómo nos va Es perfecto que voy a meter mis perros Vamos a ver cómo nos va con los spinner Bueno La mamá entró a jugar con los spinner también Hay mucho aire y entonces es muy difícil de controlar Venga, te lo prendo Listo Voy, te lo prendo Listo 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 Tiralo Vamo a ver Tiko Tiko Miren la mamá como lo va a tirar Eso, la mamá si aprendió Christopher está llorando ¿Por qué para ti es muy complicado para manejar? Te hizo dar rabia En la noche lo cargamos Bueno, estamos grabando ahora de noche A ver cómo se ven los spinners voladores María, apuéndelo Miren, miren tan lindos como hacen Miren, miren tan lindos como hacen Miren, miren tan lindos como hacen Gracias por ver el video. Bueno, la mamá ya lo pudo controlar, mira así, 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 se va para arriba, para arriba. Ya el de Christopher está descargando. Ya está descargando. Ah, se encargó el de Christopher. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete!